Amigos, hoy prepararemos un pulled pork ahumado estilo Texas usando las técnicas que se usan en el mítico Franklin BBQ. A continuación. Y bueno, vamos a comenzar con un rub bien sencillo que le va a ir de maravilla a nuestro pulled pork y esto está basado 100% en lo que se usa en el BBQ en el centro de Texas. Comenzando con dos partes de pimienta negra de grano grueso. Esto es bien importante porque va a ayudar a que la costra se forme de una mejor manera en nuestro pulled pork. Todo esto va a ser seguido por una parte de sal cristalina y a esto le vamos a echar también un cuarto de ajo granulado y también un cuarto de paprika ahumada. Ya sabes que nos encanta ese sabor aquí en el canal. Vamos a mezclar todo muy bien asegurándonos de que todos los sabores se incorporen en nuestro molcajete. Como ves aquí, ya solo queda pasarlo a un recipiente para que nos ayude a que la aplicación sea un poco más pareja. Revolvemos todo un poco y chécate ahora la estrella de nuestro video. Aquí tengo alrededor de 5 kilos de espaldilla de cerdo o pork shoulder como es más comúnmente conocido aquí en Estados Unidos. Siempre asegúrate de que el empaque lo tires a la basura y no dejes que te contamine la superficie donde estás trabajando. Aquí nada más le damos una buena secada a la espaldilla y chécate que esta tiene hueso. Es muy importante porque le va a dar más sabor al corte. Aquí empezamos con una ligera capa de aceite de oliva. Lo vamos a masajear bien por toda nuestra carne. Y a continuación vamos a aplicar una buena cantidad de nuestro rub casero para ahumado. Hay que asegurarnos de que siempre cubramos bien toda la superficie de la carne con cualquier sazón que estemos usando. Esto es bien importante para que toda la carne tenga la misma cantidad de sazón y que tenga un sabor bastante parejo por toda la superficie. Solo nos aseguramos de que nada de sazón quede en la tabla. Y para mí esto es un corte perfectamente sazonado. Chécate lo bonito que se ve y ya está listo para nuestro ahumador. Aquí nada más empiezo con una cama de carbón ya bien prendido. Y vamos a poner un leño de madera de roble o post oak. Ya sabes que este es el tradicional que se usa en el centro de Texas. Y le va a dar toda esa esencia a nuestro pool pork. Aquí voy a dejar todas las ventilas del ahumador abiertas. Simplemente para que el leño prenda un poco más rápido y ya que esté echando bien bien el humo vamos a añadir otros dos leños de madera de roble. Simplemente para que nuestro ahumador llegue a la temperatura deseada alrededor de los 270 grados Fahrenheit. Que para mí es la mejor temperatura para ahumar un pork shoulder. Aquí nada más ve. Chécate el animalón que ya está listo para el ahumador. Y esta va a ser nuestra configuración del día de hoy. Chécate asegurándonos de que el hueso de la espaldilla esté apuntando hacia la caja de fuego. Que es donde viene la mayor cantidad de calor directo. Aquí nada más vamos a poner la aguja de la temperatura para monitorear la temperatura interna de la carne. Y ya con eso estamos listos a... Pero aparte chécate también nuestra bandeja de agua para un clima húmedo. Y con eso empezamos. Y en lo que esperamos vamos a crear nuestra mezcla para humectar nuestra carne. Yo aquí tengo una parte de vinagre de manzana que le vamos a echar bastantito a nuestro rociador. Y esto lo vamos a igualar con una parte exactamente igual de agua natural. Y así de simple ya tienes tu mezcla para humectar la carne. Nada más la vamos a mezclar bien. Pero chécate bien, bien sencillo. Y por las primeras tres horas la verdad no voy a tocar la carne. Lo único que hago es asegurarme de que el fuego esté bien atendido. Y asegurarnos de mantener una temperatura constante durante el ahumado. Y esta es descripción gráfica de exactamente lo que pasa cuando estás ahumando cualquier pieza de carne. Nada más es sentarte, disfrutar el momento y disfrutar de una bebida bien bien fría. Y bueno, después de tres horas vamos a humectar nuestra carne por primera vez. Chécate lo bonito que se está viendo la costra. Se está asentando un poco, pero obviamente le falta muchísimo tiempo. Esto es solo el primer round. Aquí vamos a humectar bien nuestra carne por todos lados. Ya tenemos nuestra bandeja de agua en el otro lado del ahumador. Pero un poco más de humedad siempre está bien. Y este proceso lo vamos a repetir alrededor de tres o cuatro veces más dependiendo de cómo vaya tu ahumado. Para mí alrededor de las siete horas es cuando ya voy a sacar mi carne del ahumador. Porque la costra ya está bien asentada. Estamos alrededor de los 166 grados Fahrenheit. Pero otro indicador que me dice que ya tengo que envolver la carne es este pedacito de grasa que ya se está separando en la superficie de arriba. Aparte de que nuestra costra ya está bien asentada, eso es otro indicador de que nos dice que ya es hora de envolver nuestro pulled pork en papel aluminio. Aquí para facilitar un poco la preparación final lo voy a dejar en esta bandeja de aluminio. Siempre asegúrate de humectar la carne antes de que la envuelvas. Aquí le estoy echando alrededor de tres capas de papel aluminio para que quede bien apretada y no se escape nada de humedad. Y nuestra carne salga más suavecita al final. Y como realmente ya el humo no va a aportar nada de sabor, tú puedes fácilmente terminar este ahumado en el horno. Yo voy a estar usando aquí el Master Belt, que es bien sencillo. Nada más pones la temperatura deseada. Aquí vamos a seguir a los 275 grados Fahrenheit. Y le pones la temperatura a la que deseas sacar tu carne. Y así de como por arte de magia, nada más esperas. Y nuestro pulled pork estará listo en otras cuatro o cinco horas aproximadamente. Como te dije, esto depende de tu ahumador. Y bueno, son las cuatro de la mañana y nuestra temperatura ya llegó a los 203 grados Fahrenheit. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es bajar la temperatura del ahumador a los 190 grados Fahrenheit. Para que empiece a descansar nuestra carne por alrededor de cuatro a cinco horas. Y ya que hayan pasado esas cinco horas, vamos a precalentar una hielera aquí con agua hirviendo. Esto es para que cuando pongamos nuestro pulled pork en la hielera, no se gaste nada de calor calentando la hielera. Y ya tenga un lugar caliente por donde descansar otras dos a tres horas. En total vamos a dejar que nuestra carne descanse alrededor de ocho horas en total. Y esto es súper importante porque realmente el secreto de cualquier ahumado es dejar que la carne descanse por el mayor tiempo posible. Así que por mientras vamos a preparar una salsa casera de barbecue a base de vinagre. Y le vamos a poner un toque de sorpresa. Vamos a empezar con una taza de catsup. Vamos a poner alrededor de un cuarto de taza de vinagre blanco. Y media taza de vinagre de sidra de manzana. Esto lo vamos a complementar con un cuarto de taza de salsa inglesa. Vamos a poner también una cucharada de ajo en polvo. Y también una cucharada de sal de la misma que usamos para el sazón de la carne. Vamos a añadir el factor sorpresa que son cuatro cucharadas de café recién hecho. Si puedes ponerle espresso es muchísimo mejor. Pero aquí nada más le vamos a poner café recién hecho. Vamos a incorporar todos los sabores bien y mezclándolos lo mejor posible. Después de eso vamos a abrir nuestro pulled pork ahumado por 10 horas. Y descansado por otras 8 horas con las técnicas que te acabo de mostrar. Chécate nada más ese colorzazo. Todos los sabores de nuestro rub casero están perfectamente incorporados en la carne. Y chécate nada más como está bailando el huesito que vimos desde el principio. Y deja te enseño desde un mejor ángulo lo fácil que está sacar el hueso. Chécate por aquí lo fácil que es remover el hueso de la espaldilla. Esto amigos es una señal de que tuviste un ahumado yo diría casi perfecto. Y chécate nada más la facilidad con la que estoy desprendiendo toda la carne. La carne está bien bien suavecita y no te puedes imaginar el aroma. Como puedes ver aquí también tuvimos un anillo de humo o smoke ring que es bastante notable. Todo eso rosita que se ve por toda la carne. Esto es una señal de que nuestro humo estuvo quemando muy limpio durante el ahumado. Y que penetró muy bien a nuestra espaldilla de cerdo. Bueno y ahora nada más para el factor ya sorpresa y el último toque a nuestra salsa barbecue. Vamos a echarle un poco de los jugos de nuestro pulled pork. Y ahora vamos a mezclar todo y lo vamos a pasar a una botella para que sea un poco más fácil servirla. Así tiene que ser la consistencia. Bastante yo diría diluida. No tiene que estar para nada espesa. Y créeme que así va a saber bien rico. Y va a complementar a tu pulled pork de una manera excelente. Y bueno ahora aquí siguiendo la tradición del centro de Texas con el papel de carnicero. Vamos a echar una buena porción de nuestro pulled pork. Complementado con nuestra salsa a base de vinagre con toquecitos de café. Los dos panes que nunca faltan en cualquier restaurante del centro de Texas. Y chécate nada más lo que acabamos de crear. Un platillo 100% del barbecue del centro de Texas. Siguiendo todas las técnicas que los mismos restaurantes usan desde el ahumado hasta el descanso de la carne. Y amigos muchísimas gracias por ver el video. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima.